Los vientos que superaron los 50 kilómetros por hora generaron diversas afectaciones por la mañana y tarde de este lunes en servicios como los semáforos, agua potable y en el cobro de impuestos en la presidencia municipal, el cual se tuvo que suspender debido a que el edificio se quedó sin energía. Por su parte, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón informó que como consecuencia de los apagones que se presentaron en diversos puntos de la ciudad, ocho pozos de agua potable y un cárcamo de aguas residuales quedaron fuera de operación por momentos. Ante la contingencia generada por los fuertes vientos, los agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón coordinaron la operación de diversos cruceros en los que se vieron afectados los semáforos. Por su parte, en Gómez Palacio, Fernando Díaz Femad, director de servicios públicos, habló sobre los estragos que ocurrieron en esta ciudad, donde se reportaron la caída de tres árboles y una enorme rama en el municipio. Se dijo que no se tienen reportes de personas lesionadas como consecuencia de estos incidentes.